... ...pues nos hemos querido acercar hoy hasta Pasaya... ...porque el Festival Marítimo que tiene lugar este fin de semana... ...es un momento muy especial para Pasaya... ...a mí me parece que es un momento de recuperación, de orgullo... ...de lo que ha sido Pasaya y de su proyección hacia el futuro... ...de su voluntad de ser también relevante en el futuro... ...es también muy gratificante ver la diferencia... ...como una persona como Izaskun Gómez... ...en tres años al frente del Ayuntamiento de Pasaya... ...es capaz de darle la vuelta a este municipio... ...y ponerle de pleno, en pleno siglo XXI ¿no?... ...traduciendo toda su tradición y su vocación de futuro... ...este Festival Marítimo al final representa... ...la voluntad de los socialistas cuando estamos en los ayuntamientos... ...que es poner al servicio de la ciudadanía... ...y de la economía local las instituciones... ...y cómo podemos coordinarnos con otras instituciones... ...en este caso la coordinación con Denis Ichasso... ...desde la Diputación de Ripuzkoa... ...o con Alfredo Retortillo desde la Consejería de Turismo... ...del Gobierno Vasco... ...han facilitado la celebración de este Festival Marítimo... ...que va a poner a Pasaya en el mapa... ...pero también Izascun ha demostrado en estos tres años... ...capacidad para coordinarse también con muchas instituciones... ...para volcarse en lo que tantos años hemos demandado... ...que es la regeneración de la bahía de Pasaya ¿no?... ...se está coordinando con el puerto... ...se está coordinando con la Diputación... ...y con el Gobierno Vasco... ...todo eso hace que Pasaya pueda mirar... ...orgullosa hacia el futuro... ...y segura de sus posibilidades ¿no?... ...y al final es eso lo que nosotros tratamos de hacer... ...cuando estamos en las instituciones... ...a diferencia de los ocho años que ha dejado pasar EH Bildu... ...en este municipio... ...mientras el mundo cambiaba... ...ellos gobernaban sólo para los suyos... ...mirando sólo sus propios intereses... ...engordando agravios... ...y sin darse cuenta de que el mundo estaba cambiando... ...y esta ciudad necesitaba también ponerse a mirar... ...hacia el futuro.